aclarado esto creo que podemos empezar buenas noches a todos desde el capítulo técnico de la sociedad de potencia y energía de la rama estudiantil de la una damos inicio a este webinar que tiene como título lecciones que nos dejaron negociaciones y teipú a víspera de las negociaciones de la nexo c que será dictado por el ingeniero fabián cáceres ingeniero electricista por la universidad federal de río grande del norte brasil máster en administración de empresas en la universidad católica de asunción magíster en planificación y conducción estratégica nacional en el instituto de altos estudios estratégicos lleva 30 años como funcionario del ande donde ocupó los cargos de director de planificación gerente comercial y gerente técnico en dos oportunidades además de ser docente de la una como profesor titular en las carreras de ingeniería eléctrica y licenciatura en electricidad de la facultad politécnica de la una buenas noches ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos esta noche les cedo el espacio para el desarrollo del tema muy buenas noches a todos en primer lugar muchísimas gracias a la sociedad de potencia de energía de la y triple de la universidad nacional de asunción en la persona su presidente bryan arevalos que me permitan compartir con usted un poco de la experiencia adquirida a lo largo de todo este tiempo y que yo creo que siempre importante compartir para que la gente conozca es importante conocer un poquito qué es lo que pasó hacia atrás para que podamos este hacer bien las cosas hacia adelante entonces voy a dar inicio a esta presentación y en primer lugar quiero recordar un poquito de esto que dijo arturo abasme alguna vez el hombre inteligente aprende sus propios errores el sabio aprende de los errores de los demás y el necio no aprende de ninguno de ellos sólo espero que seamos inteligentes en el campo de la renegociación de la nexo sé que es lo que se nos viene y teipú es claro que existe todo tipo de posturas tanto en contra como a favor de la central hidroeléctrica y tipo pero tras 47 años de su creación hoy en día es innegable el aporte que ha dado al desarrollo humano de los pueblos del brasil y paraguay tanto así que tipo es considerada como una de las siete maravillas de la ingeniería del mundo moderno su origen es único pues fue una solución a una complicada situación sobre límites territoriales entre dos países yo creo que todos los ingenieros nos sentimos orgullosos de que una obra de esta envergadura pertenezca el 50 por ciento a los paraguayos y teipú tiene 20 máquinas de 700 megavatios cada cada una una potencia total de 14 mil y disponible para cada país el 50 por ciento la potencia contratada disponible para ambas partes actualmente están 12 mil 135 megawatts ese valor en la presentación yo les voy a explicar de dónde sale importante un poquito mirar esto porque esto me va a servir más adelante para explicarles algunas cuestiones que tienen que ver con las negociaciones que vamos a ir viendo aquí está la cuenca del río paraná que alimenta el embalse de itaipú abarcan seis estados brasileños y el distrito federal su región de 820 mil kilómetros cuadrados en la más industrializada y urbanizada del brasil concentra un tercio aproximadamente 70 millones de la población brasileña en centros urbanos como san paulo que es la mayor ciudad américa latina con 12 millones habitantes en la cuenta hidrográfica con la mayor capacidad instalada energía eléctrica del país y también la de mayor demanda existe más de 57 represas en la cuenca considerando solamente aquella con altura superior a 10 metros que ha transformado el río paraná y sus principales afluentes en una sucesión de lagos todo este enmarañado está operado por la o en ese que es el operador nacional de sistema eléctrico que es el órgano responsable por la coordinación y control de la operación de las instalaciones de generación y transmisión de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional brasilero y por el planeamiento de la operación de los sistemas aislados de todo el país sobre la fiscalización y regulación de la agencia nacional de energía eléctrica conocida como anel brasil y paraguay comparten frontera y veamos un poquito la caractericemos un poquito cada uno de estos países brasil es 29 veces más poblado que paraguay y tiene una superficie 21 veces mayor en nuestro país el per cápita este brasil está en el orden de los 16 mil y paraguay en el orden de los 14 mil evidentemente un país mucho más desarrollado y eso se ve en el consumo de kilowatt hora por habitante mientras nosotros consumimos 1500 ellos casi nos doblan eso evidencia que ellos también están mucho más industrializados que este paraguay veamos un poquito hitos importantes en la historia de itaipú y ahí vemos el hito más importante que fue la firma el tratado que tuvo lugar en el palacio del plan alto en brasilia e intervinieron en los entonces presidente del paraguay alfredo strossner y de brasil emilio garraztazú médici ambos eran militares eran de la época dura generales los dos el documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo al tratado itaipú se lo considera como referencia en acuerdos binacionales el tratado itaipú fue una solución al problema de límites entre el paraguay y el brasil en la zona de los de los saltos del guairá de una situación conflictiva se logró una solución constructiva se transformó una dificultad en una oportunidad y en un beneficio la mayor central hidroeléctrica del mundo hasta ahora en generación por lo menos un modelo único en su género por su magnitud la firma del tratado fue el 26 de abril de 1973 hace 47 años y estamos a tres años de cumplirse sus 50 primeros años de vida el tratado itaipú está compuesto de una parte central que constituye la base que contiene 25 artículos y tres anexos que son anexo a los órganos de administración la entidad el anexo b la descripción de las instalaciones civiles y electromecánicas de emprendimiento y el anexo c que establece la prestación y las bases financieras del servicio de electricidad que justamente este establece en unos artículos que cumplir los 50 años podrán ser revisados estos anexos han sido ajustados de acuerdo a las circunstancias a lo largo del tiempo mediante notas reversales que complementaron y actualizaron el tratado en el año 1976 se iniciaron las horas civiles que concluyeron en el año 1983 en 1984 se inició la producción de energía con la entrada de servicio de la primera máquina y en el 91 se completó la instalación de la décimo octava unidad generadora comprestándose así las 18 primeras máquinas luego fue negociado la construcción o la instalación de dos máquinas más y eso se completó en el año 2007 y con eso entonces y teipú pasó a tener 20 máquinas bueno yo quiero compartir con usted un poquito otras negociaciones relevantes que ocurrieron a lo largo de la historia de tipo en el relacionamiento binacional de tipo e inúmeras negociaciones hicieron pero yo elegí tres que me parecieron muy didácticas muy interesantes y donde yo creo que podemos aprender bastante la primera es la que se hizo en el año 2003 donde se definieron los diferentes tipos de energía producidas en la central y teipú y su forma de utilización energía garantizada no garantizada y excedentes quiero puntualizar en este punto este punto sé que después van a tener una evaluación entonces para ayudarles cada vez que le diga quiero puntualizar tomen nota para que en ese año se definieron las diferentes tipos de energía y eso posibilitó a la ANDI disponer de importantes cantidades de energía a menor costo en el año 2007 se estableció el acuerdo operativo y teipú en el electrobras que posibilitó una operación flexible entre estas instituciones para el uso de los excedentes de potencia y de energía secundaria de la central y teipú específicamente la punta de carga y para auxilio entre ande y electrobras y la eliminación del factor de ajuste de la deuda de itaipú con el electrobras que permitió una quita importante de aquella deuda para poder cumplir el pago de su deuda total con electrobras en el año dos mil veintitrés en el dos mil diecinueve se firma el acta bilateral que significó un retroceso de los acuerdos obtenidos con anterioridad dentro del relacionamiento bilateral de itaipú para los intereses nacionales donde básicamente se acordaba la contratación de potencia garantizada por encima de la necesidad o del crecimiento vegetativo y se ese día el manejo del embalse de itaipú con fuerte influencia brasileña bueno cada uno de estos puntos nosotros ahora vamos a analizarlo y vamos a entrar un poquito este a partir del año dos mil tres vamos a comenzar a mirar qué es lo que sucedió todas esas negociaciones dejaron una serie de elecciones que deben ser capitalizadas para futuras negociaciones a fin de no volver a cometer los mismos errores y potenciar los aciertos veamos antes del 2003 cómo se contrataba la potencia disponibilizada para ambas partes los dueños del y tipo andy electrobras y se hacía de esta forma se disponía de 18 máquinas de 700 megavatios un total bueno 18 máquinas de 100 megavatios que te da un total de 12 mil 600 a eso había que restar la potencia de dos máquinas para mantenimiento que daría 1400 también se le resta la reserva de potencia operativa que es una potencia generable que se encuentra a disposición del sistema eléctrico interconectado para ser utilizado en situaciones imprevistas y eventual este se determina a través de cálculo probabilístico para un riesgo predeterminado que también se le resta la potencia de consumo propio 38 megavatios y bueno esa diferencia da el valor de 10 mil 787 megavatios que era la potencia disponible para ambas partes 50 por ciento para paraguay 50 por ciento para ande siendo que por el tratado paraguay tenía la prioridad de primero decir cuánto contrataba y brasil tenía la obligación de comprar el restante a fin de que esta obra financieramente pueda ser factible el costo del servicio o sea el costo de la electricidad se hace con esta fórmula donde que está establecido en el anexo c y dice que el ingreso anual derivado de los contratos de prestación de los servicios de electricidad deberá ser igual cada año al costo del servicio establecido en esto en este anexo y eso significa que los ingresos por los servicios de electricidad tenían que ser igual a los egresos que representan el costo del servicio y ganancias una fórmula bien sencillita el costo del servicio de electricidad donde se colocan todos los costos que le voy a mostrar sobre la potencia disponible de contratación que ya lo habíamos visto que es la potencia en el año que 10 10 mil 780 y 7 megawatts por 12 años y el costo de servicio o sea que el costo del servicio o sea que el denominador establecía que la distribución de renta establecía en el tratado en su anexo se establece que es que el costo del servicio de electricidad estará compuesto de las partes anuales que correspondan los montos necesarios para los pagos de utilidad del capital de las cargas financieras los préstamos recibidos de la amortización de los préstamos recibidos de los rogerty del resarcimiento de las cargas de administración y supervisión así como del monto necesario para cubrir los gastos de explotación y del monto del saldo de la cuenta de explotación del ejercicio anterior y eso se suma todo y te da un valor muy bien qué es lo que sucedió en ese año 2003 hasta ese entonces hasta el 2002 se contrataba y se calculaba la tarifa de esa forma aparece la figura de la energía es un concepto contemplado en el tratado de Itaipú el concepto se origina debido a la reestructuración del mercado brasileño que arranca a mediados de la década del noventa pasando de un sistema puramente estatal cerrado a uno más abierto con gran participación privada cosa que no existía antes para el año 2002 las oportunidades que ofrecían las comercializadoras para la venta de energía de corto mediano y largo plazo eran muy tentadoras y lucrativas y Itaipú había épocas que derramaba agua porque una vez que generaba toda la potencia que tenía que los contratos que tenía que cumplir esa agua si llegaba al embalse y no había forma de almacenarlo se derramaba y esa gran energía que se tiraba ese que no se utilizaba la energía garantizada por definición tiene un carácter probabilístico y en tal sentido tiene una garantía de suministro del 95% conforme a los criterios del suministro Itaipú se acuerda la distribución de la energía no garantizada asociada a la potencia proporcional al contrato y se comporta también el concepto de potencia excedente acá yo les muestro este bloque sería el bloque digamos de la potencia de la potencia contratada dentro de la potencia contratada 95% de energía estaba garantizada y si se generaba más por razones operativas disponibilidad de agua salto entonces había una energía que hasta un 5% que podía producirse que se conocía como que se definió como energía superior a la garantizada ahora bien después de cumplir con todos los contratos si aún así había habilidad de máquinas condiciones técnicas de operación y se podía generar más energía esa energía se le llamó excedente y estas energías pasaron a calcularse los costos de la siguiente manera la energía garantizada pero para la energía superior a la garantizada y la energía excedente siendo que no eran energías que vos tenías la seguridad de la disponibilidad de la misma que podían probabilísticamente estar o no estar presente entonces a ese efecto solo se consideró para el pago de royalties y resarcimientos eso representa casi el 12% del costo de la energía garantizada o sea siempre fue una energía mucho más barata aquello que tienen que presentar el formular o sea que tienen que responder preguntas después acuérdense eso que para la energía excedente y superior a la garantizada solo considera pago de royalties y resarcimientos ahora bien la energía vino entonces la negociación Brasil a hacer planteamiento y entonces teníamos que definir cómo distribuir la energía superior a la garantizada y se acordó que sea proporcional a la potencia garantizada o sea que proporcional al contrato cada uno hacía su contrato proporcional a eso se llevaba su energía superior a la garantizada tenía lógica ahora los excedentes cómo repartíamos y había dos propuestas la propuesta brasileña era que sea proporcional a la potencia garantizada es lógico desde el punto de vista de ellos y dentro de nuestro punto de vista era de que tenía que ser partes iguales porque esa energía no era parte del contrato y Paraguay quería tener derecho al 50% de energía Brasil viendo que la ventaja que ellos iban a considerar enorme finalmente accede al pedido de Paraguay y se acuerda que esa energía excedente se reparten en partes iguales de esa forma la contratación la potencia disponibilizada para contratación aparecieron las figuras de la energía y entonces la Electrobras su potencia contratada tenía una parte de energía garantizada y proporcional a su contrato tenía la energía adicional a la garantizada donde solamente se pagaba roya de resarcimiento la ANDE de la misma forma garantizada y tenía entonces tenía derecho a una energía adicional a la garantizada esa suma de energía para ambos era la energía asociada a la potencia contratada tanto por ANDE como por Electrobras y todo lo que era excedente que se generaba por encima que se llama de la potencia excedente se repartían en partes iguales la mitad para la ANDE y la mitad para Brasil eso le permitió a la ANDE le permitió a la ANDE que en el año 2003 baje su contrato en un 44% y casi 10 años después recién volvió a contratar en los niveles parecidos al 2002 eso generó un beneficio inmenso para la ANDE les recuerdo a los estudiantes que para el cálculo de energía superior garantizada y el siguiente solo considera pago del roya de artes y resarcimiento tomen nota por favor bueno ahí llegamos al año 2007 la represa amplió su capacidad instalada en ese año les recuerdo de 12.600 megavatios para 14.000 con la entrada de operación de las dos últimas unidades generadoras que he destinado 9A y 18A a inicios del 2007 completando el proyecto original de 20 turquinas y ocurrió algo interesante en este lugar ¿verdad? ahí está el Copacabana Hotel Palace que sigue siendo uno de los establecimientos hoteleros más importantes del Río Janeiro este se terminó este hotel en el 1923 y este varias veces fue considerado el mejor hotel de América del Sur ¿y qué ocurrió en el 2007? fíjense aquí estos señores ¿no les recuerda alguno de ellos? acá este es el ex presidente de Nicanor y acá está Lula da Silva eh hubo el en enero del 2007 dentro del marco de una reunión del Mercosur en Río de Janeiro en el hotel Copacabana con la presencia de los presidentes de ambos países Nicanor Duarte que le vemos ahí e Ignacio Lula da Silva se firmaron dos acuerdos importantes y beneficiosos para ambos países uno la eliminación del factor de ajuste de la deuda de Itaipú con el Eletrobras que vino a aliviar el débito de la entidad binacional ya que hasta ese momento contemplaba lo que se había denominado una doble indexación que en los hechos prácticos encarecía enormemente el pasivo ese factor de ajuste que se eliminó de la deuda vino a aliviar ¿verdad? y este era una tasa de interés que variaba según el comportamiento de la inflación de los Estados Unidos que se aplicaba sobre el interés del monto de la deuda con la eliminación del factor de ajuste la entidad binacional consiguió una quita de aproximadamente 10 mil millones de dólares lo que permitiría que para el 2023 Itaipú complete el pago de la deuda con el Eletrobras y también se firma el acuerdo operativo Itaipú ante el Eletrobras que posibilitó una operación flexible entre estas instituciones para el uso de lo excedente de potencia y de energía secundaria de la central de Itaipú específicamente de la punta de carga y para auxilio entre Ande y Eletrobras acá quiero contarles una anécdota porque todas las anécdotas son importantes que se conozcan porque ahí se ve realmente qué es lo que pasó una cosa de ver los documentos y ver lo que se logró el documento final para la firma del acuerdo operativo Ande y Eletrobras se les presenta para una última lectura de los presidentes de Ande y Eletrobras en ese entonces el presidente de la Ande era el ingeniero Martín González y de la Eletrobras el ingeniero Walter Luis Cardeal Cardeau respectivamente percatándose el ingeniero Martín González que le introdujeron una cláusula que él no había visto antes y que prevía el uso proporcional a los contratos del agua del embalse en caso de que faltase agua se negó a firmar por entender que el mismo era lesivo en los intereses paraguayos y antipatriota pues estaría reconociendo así y la Buenas, creo que el ingeniero se desconectó Vamos a esperar un ratito a que se vuelva a conectar para seguir Gracias. Gracias. ¿Hola? ¿Te escucho, Inge? Hola. Sí, creo, no sé si en qué momento se desconectó, no me di cuenta. No hay problema, Inge. Creo que podemos seguir tranquilamente. Ok. Me dio la impresión que perdí algo. Bueno. Si podés presentar otra vez, Inge. Bueno, pero ¿de qué momento no...? Hace como un minuto nomás, Inge. Creo que si volvés a presentar, te podemos decir. ¿Vuelvo a presentar? Ok. Voy a presentar. Ah, en la anécdota acá alguien me dice. Ok, ahí entro. Entro en la anécdota. ¿Este cuadro pudieron acompañar? Y ahí comenté la anécdota, ¿verdad? Sí, Inge. ¿Sí puedes presentar, Inge? Bueno. Está bien, bueno, está bien. Ok, ahí va. Bueno. Yo quería compartir una anécdota con ustedes porque me parece que siempre es importante qué hay detrás de cada negociación, porque eso es lo que enriquece y ahí descubrimos muchas cosas. Inge, creo que como anécdota aparece tu presentación. ¿La presentación no sale? No. Disculpen. Yo levanté la presentación. Sí, puedes darle otra vez las opciones de presentar ahora. Ok, ahora vamos a presentar toda la pantalla. Ahí vamos bien. Sí, perfecto, Inge. Podemos seguir. Ok. Disculpen. Dale. Bueno, entonces, del acuerdo operativo que posibilitó la operación flexible entre estas instituciones, hay una anécdota que me parece importante compartir, ¿verdad? El documento final para la firma del acuerdo operativo Ande Electrobras se les presentó para una última lectura a los presidentes de la Ande Electrobras. En ese momento, el ingeniero Martín González era el presidente de la Ande y el ingeniero Walter Luis Cardeal era el presidente de la Electrobras. Además, el ingeniero Martín González se percata que le introdujeron una cláusula que no estaban los borradores que él había leído y que en esa cláusula prevía el uso proporcional de los contratos para el agua del embalse. O sea que, en caso de falta del agua, proporcionalmente a los contratos se iban a repartir la energía generada por Itaipú, cosa que Paraguay antes tenía el derecho de tener la prioridad. En síntesis, íbamos a perder el derecho de tener la mitad del río como nuestro. Entonces, él entendió que eso era lesivo a los intereses paraguayos y antipatriota. Pues estaba, estaría reconociendo que en vez de repartirse el agua en partes iguales, se le concedería un mayor derecho al Brasil. Y se negó a firmar y se retiró de la mesa. Allí estaban dentro del hotel y en una mesa, en una oficina contigua, estaban animadamente conversando los presidentes Nicanor Duarte y Lula da Silva, en un ambiente muy festivo. Entonces, esa mini crisis, se percata el ministro de Minas y Energía, Silas Rondón Silva, en ese entonces, que es un ministro de superpoder prácticamente, e inmediatamente intermedia en el percance. Y le consulta Martín González si firmaría el acuerdo, si se sacaba esa cláusula. Y Martín dijo, claro, le dice. Entonces, se le convoca al presidente del derecho de Obras y el presidente del derecho de Obras minimizó esa cláusula, diciendo que eso no tenía, que era poca cosa, que no era motivo para una, para no firmar. Y bueno, como no era gran cosa, entonces Martín González le dice, bueno, ya que es poca cosa, saquen y voy a firmar. Y así lo hicieron. Retiraron esa cláusula y se firma el acuerdo. Otra anécdota, ese señor Valdear Caldear fue detenido por la Policía Federal, acusado a cobrar coimas durante el escándalo Lava Yato, por firmar un contrato, él es una empresa contractista. Acuérdense de este, de esta anécdota, porque en el acta bilateral vamos a ver que vuelve a aparecer esta misma situación. La potencia mensual disponible para contratación a partir de la introducción de las dos máquinas, daba la posibilidad de subir a 12.135 la potencia disponible, siendo que con 20 máquinas, el total a potencia instalada sería 14.000. Para mantenimientos dejaríamos dos máquinas, la reserva de potencia 427.000 kilowatts, la potencia de consumo propio 38.000 kilowatts y eso nos daba el valor de 12.135. Y los brasileros querían introducir 12.4% de disponibilidad de 0.6%. El Brasil requería 10 nuevas máquinas a efecto de contratación. La potencia de contratación resulta también en una reducción de la probabilidad de disponibilidad de potencia excedente en el orden del 25 al 30%, inferior que la situación anterior con 16 unidades contratadas, lo cual traería perjuicio a la contratación de potencia al Paraguay. Surge la necesidad que el Paraguay tenga la prioridad en la utilización de toda la potencia excedente y en caso de insuficiencia de potencia excedente, complementar concesión de parte de la potencia contratada por Brasil para compensar la reducción de la probabilidad de la existencia de excedentes. Entonces, fíjense que la disponibilidad de potencia sube en 12.4%. Entonces, Brasil pide que esas máquinas entren dentro de la contratación. Entonces, Paraguay comienza a negociar y veamos la distribución de la energía superior a la garantizada. O sea que dentro del contrato, lo lógico era continuar que sea proporcional y bueno, se acuerda que sea proporcional. La distribución de los excedentes. Brasil quería que continuemos repartiéndonos en parte igual y Paraguay decía, mira, baja 35%. Nosotros no ganamos nada con esto, porque toda esa potencia ustedes van a vender, van a llevar y vender en su mercado. Entonces, denos la preferencia para Paraguay, que Paraguay tenga la preferencia de utilizar todo ese excedente. Y Brasil acepta. Pero, como bajaba la disponibilidad en el orden de los 25, 35% y eso podía atentar en horarios. Entonces, ustedes saben que la demanda de la ANDE ahí, en aquel entonces teníamos unas 3 horas de punta y de repente podíamos tener problemas de disponibilidad, de potencia para poder pasar la punta. Y entonces Brasil accede también a que la ANDE pueda entrar dentro de su contrato, eventualmente, siempre y cuando no le generen mayores dificultades, hasta 3 veces el límite del consumo, el límite de generación de una máquina de 700 megawatts. Entonces, con eso Paraguay firma el acuerdo y, ventajoso para ambos, donde aparece nuevamente la figura de las energías, estas energías y la garantizada, cada uno contrata, la superior a la garantizada, esto cada uno proporcionalmente y el excedente prioridad para Paraguay. Y se firma el documento que fue conocido como el instrumento de compromiso entre la ANDE Electro y la ITPU binacional sobre aspectos técnicos de contratación de los servicios de electricidad de la ITPU binacional. El 31 de enero de 2007 se firma en el famoso palacio, ese que le mostré. Y dentro de ese documento hay cuatro cositas muy interesantes. La primera, que es acuerdo, está firmado y acordado que todo lo que acordaron rige hasta el año 2023. Importante esto recordar porque cuando veamos el hábitat bilateral vamos a ver que se olvidaron de este detalle. Dice que será priorizado la utilización por Paraguay la potencia excedente de ITPU. Todos los excedentes son nuestros a partir de estos documentos. En situación de falta o insuficiencia de potencia excedente de la ITPU, será cedida al Paraguay parcela la potencia contratada por Brasil dentro de los límites preestablecidos y desde que tal sesión no comprometa a las necesidades del sistema interconectado brasileño. O sea, el electrográfico podría decir, no, 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 ahora no. Y también dentro de ese documento decía que la variación máxima posible con relación al cronograma de utilización que esté vigente será de 350 megavatios para más o para menos en cada una de las alteraciones. Porque en ese documento prevía también hacer un contrato a largo plazo. Decía que en caso de hagamos un contrato a largo plazo, cualquiera de las partes podía pedir un año antes subir o bajar por cualquier situación que sea necesario. Y esos documentos finalmente fueron homologados dentro del Comité de Administración de Operación de los Contratos de Compreventa de los Servicios de Electricidad, que es uno de los colegiados denominados por sus siglas CADOP. Y acá está el famoso documento 170 barra 2007 que se firmó el 26 de marzo del 2007, donde se transcribe todo aquello que se había negociado. Y entonces a partir de allí, la contratación para cada país queda de la misma forma, solamente variando la parte de los excedentes donde Paraguay tiene la prioridad de los excedentes. O sea, Paraguay podría llevar todos los excedentes. Y así llegamos hasta el año 2019. En el año 2019, el costo del servicio de electricidad para ese año, según la formulita que le había ya mostrado, establecía que este valor importante en mirar que las cargas financieras por amortización del préstamo prácticamente representan 2 mil millones de dólares, 62% de todo lo que corresponde al costo total para que se utiliza. La tarifa y haciendo la aplicación de la fórmula daba un valor de 22.6 dólares por kilowatt mes. Si es que este valor de las cargas financieras desaparece, esa tarifa tiene que bajar a 8.4 dólares y esa esa deuda va a desaparecer allá por febrero de 2023. Entonces, inefectiblemente en el 2023, la tarifa probablemente va a bajar si no se negocia antes otra forma. Hoy el costo del servicio de electricidad para el ejercicio 2020 es el mismo del 2019, que era el mismo del 2018. Ese valor arroja los siguientes precios de energía equivalentes en energía 43.8 dólares por megawatt o hora por energía garantizada, 6.02 dólares por megawatt o hora por energía adicional a la garantizada y excedentes porque solo considera pago de royalties y compensaciones. Además, Brasil paga 9.75 dólares por megawatt o hora cuando utiliza la energía paraguaya y paga el concepto de excepción por energía. Este valor no es el valor por el cual Brasil compra nuestra energía. Brasil compra por el mismo valor que nosotros compramos, solamente que cuando compra nuestra parte, además pagan este valor porque suelo ver que a veces hay medios de prensa que confunden y creen que este es el valor que ellos pagan. Bueno, la potencia disponible para contratación, entonces, a partir de ese acuerdo, quedó de la misma manera y fíjense, o sea que en el año 2018, fíjense los valores que manejábamos. La energía excedente a 6.2 y a la energía garantizada a 43.8. 7.15 más barata esta energía. Y bueno, veamos un poquito en el 2018 cómo nos repartimos la energía, toda la energía producida por Itaipu. Esto les quiero mostrar para que entiendan el motivo que generó el conflicto que terminó finalmente en el acta bilateral. Y acá vamos a entender, con esta explicación van a entender qué fue lo que pasó. Bueno, en el año 2018 se generó 95.882 gigawatios horas en Itaipu. De los cuales Brasil llevó el 84% y Paraguay llevó el 16%. Ahí estamos viendo. De la energía que llevó Paraguay, del 100% que llevó Paraguay, el 52% de esa energía fue la energía garantizada, que es la más cara, que cuesta 43.8 dólares. Y eso a Paraguay le costó 344 millones de dólares en el año 2018. El restante fueron excedentes y 1% fue cesión de energía que entramos en el contrato de Electrobras. Eso costó 43 millones de dólares. Fíjense la relación. El 47% costó 43 y el 52, 344. Era nuestro derecho. Nosotros no hicimos absolutamente nada fuera de lugar. Llevamos lo proporcional a nuestro contrato y usamos todo lo que pudimos, los excedentes, que como es una energía no garantizada, bajo riesgo vos lo traes y muchas veces no podés permitirte arriesgarte tanto, entonces es casi imposible que traiga el 100%. O sea, traes todo lo que podés. Y les cuento que la ANDE es muy hábil y se especializó en raspar la oliva y traer al máximo esta energía más barata. Brasil llevó de sus excedentes superior a la garantizada y de los excedentes llevó 20.000 diaguatios hora y Paraguay llevó 7.000 en total. O sea, disculpe, del total de 20.000, Paraguay llevó 7.000 y Brasil llevó 13.000. Brasil llevó el 66% y Paraguay llevó el 34%. O sea que de la cantidad de excedentes de energía más barata, Brasil otra vez llevó mucho más que nosotros en total. Al hacer el cálculo promedio de la tarifa, de cuánta energía en total llevaste y cuánto en total pagaste, a la ANDE le salió 26.2 dólares el megawatt hora. Y a Brasil le salió 37.4 dólares. Eso fue el punto que acá se ve mejor en este gráfico que en el 2018. Acá está el valor del costo medio de energía para Paraguay y el costo medio de energía para Brasil. Y ese fue uno de los puntos por el cual la Electrobras intentó presionar por todos los medios para que Paraguay aumente su nivel de contratación de potencia garantizada más cara para que sobre más energía excedente, para que estos valores se acerquen. Ese es un beneficio que se da como una fotografía que voy a decir, bueno, ah, ahora Paraguay está ganando un poquito más. Pero la historia, viendo todos los beneficios que cada país pudo llevar, yo les puedo asegurar que Brasil a lo largo de la historia ganó muchísimo más que lo que Paraguay pudo ganar. Y bueno, en septiembre del 2018, la ANDE informa como previsión de contratación para el año 2019, en 2019, 1.333 megavatios de potencia media, aumentando un 5% con respecto al 2018. En el 2016, con respecto al 2015, habían aumentado un 7% llegando a 1.270 y ese valor se mantuvo hasta el 2018. Bueno, la ANDE aquí decide aumentar un 5%. Sepan ustedes que nuestro crecimiento vegetativo no llega al 7%, 6.8, 6.7 en los últimos 5 años. Y bueno, realmente el verano 2018 pasamos muy mal y dijimos, vamos a aumentar para poder asegurar un poco más. No piensen que esta es la única energía que la ANDE dispone. La ANDE dispone, ya se le está, dispone a Caraguay, haciendo una mezcla, puede superar cualquier contingencia, ¿verdad? Bueno, acá vemos esa potencia del 2019 en promedio, 1.333. Mes a mes se establecen los valores, por supuesto, hay meses que se trae más, meses que se trae menos. Y ahí está el documento por el cual la ANDE le informa a Itaipú de su nivel de contratación. Y ocurrieron algunos eventos en el 2018. En octubre, Jair Bolsonaro asume como presidente de la república y en su campaña también hizo promesas de que iba a bajar la tarifa en el Brasil. Y justo la gente de la Eletrobras se agarró de esa promesa y ellos comenzaron a cuestionarle a la ANDE el nivel de contratación que habíamos informado en esta fecha. Entonces, en noviembre del 2018, fuimos a la sede de la Eletrobras en el Río de Janeiro. En esa fotito estamos con el ingeniero Ferreira, que era presidente en ese entonces. Está el ingeniero José Sánchez Tillería, que era el director técnico de Itaipú. Y el ingeniero Valdo Fernández, que era el jefe del gabinete, director de planificación de la ANDE. Y fuimos a conversar con nuestros pares. Y tratamos de escucharle y de mostrarle predisposición para ayudarles si necesitaban alguna ayuda. Y ver cómo podíamos terminar ese impase. Ellos estaban radicalizados. Ellos estaban jugando. Y probablemente, como era un gobierno nuevo, estaban tratando también de mostrar servicio ante ese gobierno. Y forzaron para que se haga una reunión de un colegiado, que es el CADOP. Y en esa reunión, que se hizo después de casi cinco años sin que se haya hecho otra reunión del CADOP, ellos manifestaron de que no estaban en condiciones de aceptar la propuesta de la ANDE, que la ANDE tendría que aumentar en valores, no solamente de su crecimiento vegetativo, sino que de todos esos años anteriores donde la ANDE prácticamente no había aumentado, y que tenían que adaptarse a unas nuevas reglas. En esa reunión, en mi carácter de representante del CADOP, yo manifesté de que la ANDE estaba haciendo uso de sus derechos y que no había absolutamente ninguna transgresión, y que la ANDE no iba a permitir que le establezcan los niveles de contratación. Entonces, la Electrobras presenta este cuadro y dice, miren, sin facturación, Itaipú no podrá honrar sus compromisos financieros. El Electrobras ya no va a pagar su cuenta, dice. Y allí, los rochas y los gobiernos de Paraguay y Brasil no se pagarán. No se paga el resarcimiento de encargo de administración y supervisión de la ANDE, Electrobras, los rendimientos sobre el capital integral. Realizado la ANDE, Electrobras, y la ANDE es un centavo. La ANDE, este, existe un acta que se puede hacer. La ANDE sí iba a pagar, iba a honrar, y que la ANDE iba a cumplir estrictamente con todo lo acordado y con todas las documentaciones que repartaban la forma de contratación que la ANDE estaba haciendo. Fíjense lo que eso representaba. Este es un informe de Itaipú. De enero a diciembre de Itaipú, en el año 2019, al Estado paraguayo, en concepto de rojet y le dio 271 millones de dólares, que esto va a las gobernaciones. La compensación por cesión de energía le entregó 295 millones. Y la ANDE recibió 44. 611 millones de dólares. Era lo que ellos decían que no iban a pagar. Bueno, esto fue el primer semestre de 2020. Vemos que los valores son bastante parecidos para el primer semestre. O sea, parecido el 50%. A raíz de eso, inmediatamente después de esa reunión, la ANDE remite al Ministerio de Obras Públicas una nota informándole de la situación y solicita una reunión en carácter de urgencia para poder explicar al gobierno. Se sepan ustedes que la ANDE orgánicamente depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, para poder explicar la situación por la cual estamos atravesando. Esa nota se filtra en la prensa. Esto es tapa del sábado y esta etapa del domingo. Brasil quiere conocer un beneficio a Paraguay. La ANDE recurre a la UMBC para solucionar presiones de Obras. Un artículo, acá sale la nota, sale presiones de Obras. Esto yo simplemente menciono. Porque existieron sectores que acusaron al ingeniero Pedro Ferreira de no haber alertado antes al acta bilateral. Y esta fue su primera alerta. Y luego, como esto se filtró, el MOPC le ordenó a Ferreira que no informe más nada a la prensa respecto a los relacionamientos que teníamos con la Eletrobras. Entonces, nos guardamos a silencio. Tuvimos una reunión informativa. Fuimos, luego de la publicación del sábado y domingo, el lunes, fuimos convocados al Ministerio de Obras Públicas. Y una reunión bastante amplia, donde participaron representantes del Ministerio de Hacienda, el propio Ministro de Hacienda, el propio Ministro de Obras Públicas, el representante de Obras Públicas, del Vice Ministerio de Minas y Energía, de Relaciones Exteriores. Llegamos a una instrucción de que continuemos tratando de dialogar con la Eletrobras. Entonces, dos días después, fuimos a la Eletrobras, fuimos a Brasilia con el Ingeniero Ferreira y el Ingeniero Valdo Fernández a reunirnos con nuestros pares. Acá está el presidente de la Eletrobras. Este era mi par en ese entonces. Y este era un asesor del Ministro de Minas y Energía que fue a esa reunión porque consideraron que era muy importante. Y en esa reunión nos pusimos como plazo 90 días para continuar conversando. Y mientras tanto se iban a pagar, Eletrobras iba a pagar lo que creía que le correspondía y la ANDA iba a pagar lo que creía que le correspondía. Y con eso se iba a pagar más del 90% de las acreencias por compra de energía de ambas entidades compradoras. Y ese plazo vencía el 20 de mayo de 2019. Pongo en rojo porque es importante recordar. La única desavenencia en esa negociación era la potencia contratada por parte de ANDA para el año 2019. No había otro. Ese era el único punto del conflicto. Esta nota Yo pongo acá un cartelito y les indico que esta nota yo me entero el 19 de agosto de 2019. ¿Verdad? Cuando se hizo la investigación bicameral el Ministerio de Relaciones Exteriores presenta un dossier, un archivo y ahí tomamos conocimiento de esta nota. Nota que nosotros no sabíamos que ya el 27 de marzo 27 de marzo pocos días después de esa reunión que nosotros tuvimos en Río de Janeiro o en Brasilia, disculpen. La Cancillería brasilera pedía una reunión para el 11 de abril en Itaipú para establecer el cronograma potencia y hacer con la etapa para el 2019. O sea, hacían uso de un artículo del tratado que en caso de diferendos de las altas partes deberían de entender el tema y la alta parte eran las personas designadas por el gobierno como el tratado en su origen los designados fueron los cancilleres entendían que deberían ser los representantes de Cancillería pero también el tratado dice que previa autorización o conformidad de tanto Ande como Electrobras pues esa conformidad a nosotros o a la Ande no se le solicitó. Nosotros el 1 de abril fuimos convocados a una reunión en Cancillería donde se nos informaba de que la Cancillería se hacía parte de las negociaciones y que la Ande quedaba de lado y nosotros teníamos un acuerdo que en el Cado que decía que hasta el 12 de mayo teníamos que continuar reuniéndonos la otra con la Electrobras donde hay notas existen notas para no perder mucho el tiempo no coloqué que decía el 25 de mayo y bueno eso se adelantó prácticamente más de un mes o sea unilateralmente rompieron el 4 de abril hay una nota de la Embajada Brasilera a Paraguay que no pasó por la Ande donde aparecen 6 ítems de negociación que no estaban que no estaban en las conversaciones previas o sea que antes era solamente el tema de la contratación de potencia en estos 6 ítems habían cuestiones o sea que Brasil aprovechó para colocar todo lo que venía guardando para una revisión probablemente ya para la renegociación del anexo C en la renegociación del anexo C se tienen que negociar la condición de abastecimiento el costo del servicio de electricidad y los ingresos bueno con el Acto de Bilateral ellos ya querían resolver las condiciones de abastecimiento prácticamente de los 3 ítems 1 chao entonces pusieron todo pusieron cronogramas rotación hasta el 2022 y acá entran los dos puntos la flexibilización del nivel de reservatorio de Itaipú que era un punto que ellos quieren tener el control y la división de la energía afluente entre la entidad compradora cuando se han alcanzado 10 centímetros de la cota mínima operativa utilizada por el sector o sea que aquel puntito que quisieron poner en el 2007 y que el ingeniero Martín González se negó a firmar bueno acá está resurgió volvió una colocana del 2019 o sea que aparecen esas películas de Netflix vuelve todo vuelve el 8 de abril la ANDE fue convocada en cancillería para informarle de todos estos temas en esa reunión la ANDE les dijo a la cancillería que era muy peligroso lo que se estaba haciendo porque la ANDE lo único que estuvo haciendo hasta ese momento fue defender los beneficios ambas partes salieron satisfechas sesiones a la letra más la cancillería al consejo de Itaipú y le pide a la ANDE que participe en esa reunión en carácter de observador y este que cualquier necesidad se le iba a convocar y así fue nosotros este estuvimos en esa reunión y en esa reunión en algún momento este fuimos convocados a ingresar en la misma por unos pocos minutos personalmente a mí me pidieron con otra persona que ingrese ingrese en esa reunión y la letra presenta unos cuadros donde dice que la contratación para el año 2019 tenía que aumentar el 61% de su potencia garantizada y que en los otros años tenía que ser proporcional al crecimiento o a la retirada de energía de Paraguay de Itaipú entonces yo le manifiesto de que eso sería prácticamente quebrarle a la ANDE la ANDE no tenía ninguna condición de hacer ese tipo de contratación y que consideramos totalmente desacertada esa propuesta bueno nos retiramos de la sala continuaron ellos conversando y nosotros estuvimos como se dice ahí al lado sin participar ni tomar conocimiento el 19 de agosto nos enteramos particularmente veo esta nota y veo que hay una nota de Brasil a la embajada paraguaya donde le envía el 16 de abril y le dice que aquí está la propuesta de acta bilateral conforme lo acordaron el 11 de abril cuando ellos salieron a esa reunión el 11 de abril a nosotros nos dijeron que no habían acordado nada y que no nos preocupáramos que no se le iba a perjudicar a la ANDE pero acá parece que había sido que había ya un preacuerdo muy parecido a lo que finalmente se firmó o sea que ya se venía trabajando ya existía una nota donde los técnicos de ANDE ninguno participaron y las autoridades de la ANDE los que representamos la ANDE no teníamos ningún conocimiento el 16 de mayo esta nota también nos enteramos después la Embajada de Brasil le envía a Cancillería la propuesta de reunión para que sea el 22-23-24 para concluir las negociaciones y le envía un modelo le envía ya un borrador final y le pide que Paraguay haga su contrapropuesta el 20 de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay le envía la nota a la Embajada Brasilera o sea a la Cancillería Brasilera donde dice que acepta para que la reunión sea el 24 de mayo y le envía su borrador final donde ya prácticamente colocaron valores y yo diría que en un 85% estaba todo acordado aquí nosotros jamás nos enteramos de esta nota nunca supimos ahí llega el día 24 de mayo donde se hace la reunión en Brasilia el día 22 se le informa a la ANDE a la noche el día 23 me informan a mí que yo tengo que estar para las 15 horas como representante de ANDE como de una entidad compradoras para esa negociación yo pensaba que me iba para negociar no sabía que nos íbamos ya para firmar algo que ya estaba muy avanzado entonces en la inocencia de la ANDE en la poca información que la ANDE mantenía nosotros preparamos algunas propuestas para llevar a esta negociación en el entendimiento que nos íbamos a sentar a negociar que vamos a ver y teníamos la información que Brasil ya había acordado algo con el alcance de 1 por 2019 y 12% interanual hasta el 2022 entonces nosotros no íbamos a poder cambiar los niveles de contratación para el 2019 porque ya estábamos en mayo y ya estaba todo presupuestado entonces nuestra propuesta contra propuesta iba a ser mantener el 5% que ya habíamos dicho y aumentar los contratos 2020 y 2022 pero atiendan ¿por qué? porque el monto que arrojaba la propuesta brasileña que nosotros pensábamos que existía daba casi 200 millones de dólares y nuestra propuesta también decía 200 millones de dólares pero esto es por una razón que les voy a mostrar para que esto sea aceptado deben ser incluidos en el acta bilateral sobre la sobre contratación de potencia y tipo nacional y otros procedimientos técnicos o sea estos puntos tenían que ser punto uno la posibilidad de aumentar más o menos 350 megavatios como fue el acuerdo operativo del año 2007 tal cual como estaba el acuerdo operativo que si la ande o sea que la cesión el derecho de la cesión de energía de la electrobrás que se mantenga y que la ande que el electrobrás ya no tenga ese derecho de decir que no que se nos dé los 700 megavatios cada vez que nosotros veníamos sin chistar que este se incorpora una nueva figura de cesión de potencia contratada por Paraguay cedida al Brasil que si Brasil tenía alguna necesidad no había problema que nos avisen con tiempo nosotros no colgamos ya se le está pero acá le pusimos una formulita de tal manera que esa energía que yo vendía en su mercado 50-50 la mitad de la plata que se ganaba era para Paraguay y la mitad para ellos y vamos a hacer negocio muy bien ganemos los dos ya que vamos a hacer negocio y ya que vamos a hacer negocio este algo parecido a lo de acuerdo Lula Lugo que nos den la posibilidad de este comercializar un bloque pequeño de 300 megavatios para que la entre en su mercado nosotros sabíamos conocíamos perfectamente las limitaciones conocemos la la legislación brasileña que dice de que solamente el electrobrás puede vender la energía dentro del territorio brasileño pero si nosotros acordamos esto podíamos dar los primeros pasos y ir resaltando el nudo para que Paraguay pueda entrar esto no era de carácter inmediato pero podíamos avanzar ese era el famoso punto 6 y acá está el otro el punto que esto era todo esto era innegociable pero estaba más innegociable que este dentro del periodo 2019-2022 200 millones de dólares como mínimo y tenía que transferirle a Ande en obras esas obras nosotros le íbamos a decir es más yo llevé el listado de obras y tenía preparado para decirle estas son las obras no queremos plata queremos obra porque esos 200 millones de dólares que iba a tener mayor sobrecosto en esos años que nos devuelvan en obra entonces iba a ser transparente para Ande porque Ande para poder cubrir ese monto necesariamente iba a dejar de poner fondos para como se dice para inversión bueno el 24 de mayo entonces estuve yo presente en la embajada luego estuve en el Palacio Itamarati en la reunión acordada tal cual y bueno como buen observador he visto que del lado paraguayo el embajador Hugo Zaguer que era en ese momento embajador en Brasilia ante Brasil ante el poder federativo de Brasil era el que comandaba le tenía a su lado a su asesor técnico el ingeniero Alcide Jiménez el director técnico de la ITPU binacional ingeniero Sánchez Tillería estaban un secretario de la embajada de la cancillería y una embajadora que es un cargo dentro del estamento de cancillería del otro lado fíjense en este lado estábamos 5 del otro lado estaban 10 personas yo le he visto a prácticamente a todos los ingenieros con quienes tanto nos discutimos tanto en el Cadoco como en el Seco estaban toditos ahí estaba la viceministra de Minas y Energías una persona muy allegada a Bolsonaro una persona de mucho peso político y una persona muy importante estaba el que comandaba el representante de la embajada o de la cancillería brasilera ante ITPU en el consejo de administración y bueno ellos y en esa reunión yo me percato que las negociaciones ya estaban muy avanzadas porque yo ingresé en esa reunión sin que nadie se digne a decirme cuál era mi papel y para qué yo ingresaba yo pensaba que iba a sacar mi carpetita y vamos a comenzar a negociar cuando me doy cuenta que ya estaba en el robador de finales pido la palabra y manifiesto sobre uno de los números que he visto de que esos números y que el ande no iba a aceptar bueno ante esa manifestación el delegado paraguayo pidió cuarto intermedio me invitó a retirarme y la reunión continuó y a partir de ese momento yo ya no participé y no tuve conocimiento absoluto de lo que sucedió en esa reunión hasta que llegó el 4 de junio víspera de una reunión técnica que teníamos con Itaipú donde después de mucho insistir a la cancillería el día 24 aproximadamente las 5 de la tarde una persona muy bien identificada va a mi oficina y me entrega en propia mano el sobre que contenía el acta bilateral nosotros necesitábamos porque esa reunión Brasil nos estaba presionando para que participáramos y en esa reunión evidentemente lo que Brasil pretendía era o la letrobras pretendía era terminar los procedimientos para que ese acuerdo entre en vigencia porque ese acuerdo no iba a entrar en vigencia mientras no se había aprobado por los comités técnicos y por el consejo de Itaipú entonces recibido esa nota ahí vemos y tomamos conocimiento por primera vez de este documento donde de entrada vemos de que las potencias contratadas de mayo a diciembre fueron aumentados no mucho pero en un promedio de 8% contra el 5% que nosotros habíamos ajustado y que eso daba una diferencia de 10 millones de dólares al año lo lo anecdótico de esto es que nosotros estábamos cuando eso el 4 de junio y supuestamente en mayo ya nos aumentaron o sea que nosotros teníamos que pagar más por algo que nosotros ni siquiera pudimos administrar ¿verdad? esto ante los órganos de control o ante la contraloría iba a ser imposible de justificar también ya establecía los montos de las potencias a ser contratadas desde el 2020 hasta el 2022 con un crecimiento interanual del orden del 12% y un vamos a llamarle gatillo del 6% si es que pasamos si por cualquier aumento que tuviese la ANDE interpretar esto nos costó muchísimo los propios negociadores paraguayos a quienes le pedimos su interpretación nos daban dos o tres versiones hasta que pudimos descubrir cuál era la versión final que era lo que los brasileros manejaban entonces después teníamos el tema del del embalse en el tema del embalse ellos acordaron de que en caso de necesidad solamente los directores técnicos de Itaipú tenían la posibilidad ya de negociar que la ANDE se les sacaba de lado ¿verdad? si los directores de Itaipú se ponían de acuerdo estaba bien y si no se ponían de acuerdo entonces se iba a generar la energía podría ser castigado y ahí les recuerdo porque yo les mostré la primera lámina donde les dije hay 57 usinas y usinan sobre la cuenca del río Paraná ellos regulan esa agua nosotros no tenemos ningún control ellos pueden secar el 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 embalsado de Itaipú y la ANDE no tiene forma de escaparse de esto y cuando ponen de que los directores técnicos podrán flexibilizar que ellos nos van a decir uno mira así de afuera y parece todo muy lindo no hay nada raro pero yo les voy a decir una cosa la gente que estamos adentro que conocemos la cultura de lo que pasa ahí adentro sabemos que el director técnico brasileño tiene mucho más poder que el director técnico paraguayo el ejecutivo es el brasilero es más sabemos que por tradición los brasileros no es que deciden quién va a ser el director técnico paraguayo pero ellos tienen poder de veto entonces el director técnico paraguayo muchas veces tiene que lidiar con dos patrones paraguayo y brasil para poder sobrevivir de allí el término de que lastimosamente tenemos colegas 60 g como se suele decir en la de los técnicos y eso hace que se le da eso hizo o sea que este artículo hizo de que se le dé un superpoder a los brasileros para que ellos se iban a quedar con el control del esmalse y también colocaron un artículo que si ellos no llevaban por decir su potencia y por ahí se le daba la ande como ocurrió varias veces porque brasil no llevó porque probablemente había energía más barata agua arriba se le iba a cobrar a paraguay por un mes o sea un castigo enorme y quien opera la central paraguay no opera o sea nosotros estamos mirando la ande no iba a tener condiciones saber en qué momento le podían castigar con una penalización como esa y bueno acá está la firma de los dos señores y esto se envió luego para que sea implementado cosa que por suerte no ocurrió para que vean el perjuicio del tema de la potencia garantizada y le recuerdo a los alumnos que uno de los principales objetivos de la renegociación de la IP bilateral por paz de la fue que la ande contrate mayor cantidad de energía garantizada anoten eso este es el escenario base la ande para el 2019 quería crecer 5% su contratación de potencia garantizada de Iquipú y del 2020 a 2022 7% 28.6 en ese periodo de tiempo en el acta bilateral había tres interpretaciones la más benigna era 8 12 12 12 12 y no olvidamos el gatillo y eso te da 52% 170 millones de dólares a más de lo que estableció lo que perdió la ande si es que veíamos el gatillo con un interés simple esto se iba al 61% se triplicaba prácticamente lo que la ande había establecido iba a 254 pero adivinen cuál era el valor que había sido que los brasileros este acordaron con nuestros representantes y nuestros representantes muchos ellos ni se dieron cuenta era el interés compuesto que llevaba el 81% y eso tenía un costo de 352 millones de dólares por encima de lo que la ande pensaba crecer en ese tiempo y eso iba a terminar causándole un perjuicio a la ande en ese momento pero quien iba a pagar eran los clientes con su factura en medio de todo eso brasil aplica un operativo tenaza el ministro de hacienda tuvo que irse urgente a brasilia para buscar destrabar la suspensión de importaciones reales de nuestro país brasil paraguay no podía ya retornar los reales en la frontera prácticamente le estaban ahogando a ciudad del este brasil aplica arancel extra mercosur para autopartes con lo cual las empresas maquiladoras ponían en riesgo 10 mil empleos directos en el lado paraguayo el arroz dentro del tratado del mercosur no tiene arancel entre paraguay y brasil y paraguay le entrega casi el 60% este de su de todo lo que produce al brasil y brasil de la noche a la mañana le aplica un arancel del 9.65% se firman acuerdos de puentes y este donde iteipú asume el costo de de unos tres puentes también este era un tema que era muy importante para el gobierno que era este la revocatoria del estatus refugiado de arron y martir recuerden que el propio presidente de la república se fue a costa rica cuando esto se trató a nivel de 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 otros de otros estrados con todo esto brasil le presionaba a paraguay para que firme esa acta bilateral y para que implemente la acta bilateral las consecuencias el ingeniero pedro ferreira el 24 de julio 2019 redacta su renuncia en puño y letra ante el requerimiento de que esa acta bilateral tenía que ser este aprobado inmediatamente este quien le habla también lo manifiesta además yo convoqué a la prensa para informar de mi renuncia y de mi total como se dice estar totalmente en contra de esa acta puesto que en esa acta no había un solo beneficio para nuestro país el 25 de julio asume el ingeniero Alcide Jiménez como presidente de la ANE quien fue uno de los principales asesores de de esa acta y este la ciudadanía se moviliza la prensa los jóvenes y un domingo a la noche Paraguay informa a través de su en ese momento canciller Castiglioni informa de que este Paraguay deja sin efecto el acta bilateral fue un hecho histórico imagínense Brasil tuvo que volver atrás un imperio y en parte también Paraguay al otro día renuncian presidente de la ANE en ese entonces el director de Iteipú al derecha el canciller Castiglioni y el embajador en Brasil Hugo Saguir también renuncia el director técnico José Sánchez y muchas otras renuncias inclusive en el consejo y gracias a eso hoy en el consejo tenemos a un a una PHD y a un doctor en ingeniería haciendo parte del consejo de administración de Iteipú y el 12 de agosto asume el nuevo presidente el ingeniero Vicky Gordo muy bien vamos terminando conclusiones en las negociaciones del 2003 y 2007 la participación de los técnicos paraguayos fue plena y buscaron negociación ventajosa para ambas partes con ambos acuerdos la ANDE mantuvo sus tarifas sin ajuste del año 2002 hasta el 2017 esos acuerdos permitieron a la ANDE una gran reducción y ahorro económico en la contratación con Iteipú reflejaban sus costos significativamente ahorro estimado de 2.800 millones en el periodo 2003-2018 significaron estos acuerdos y aquí se utilizó el tipo de negociación colaborativa eso ya es una interpretación mía también conocida como cooperativa o integrativa es aquella en que los dos negociadores salen ganando ambos muestran una conducta asertiva con el fin de llegar a un acuerdo que aporte más beneficio para los dos con el negocio acuerdo aquí juega un papel importante el desarrollo de la relación con la otra parte donde se busca que los dos tienen que ganar es la técnica ideal para negociar dentro de una organización evitando los conflictos también se usa cuando se pretende mejorar la relación con el otro interviniente y a su vez obtener los mejores resultados típicamente se da si ambas partes tienen metas y objetivos comunes este es un lema muy utilizado en la generación de los ingenieros que dice el kit pro quo que es una frase en latín que en español se traduce literalmente algo a cambio de algo una cosa por la otra esta era la filosofía de los técnicos de la ANDE en una siempre fue la filosofía en una mesa negociadora con los brasileños en las negociaciones del 2019 se negoció en un ambiente diplomático dejando de lado a los técnicos de la ANDE y a los que realmente tenían conocimiento de los aspectos técnicos no se contempló ningún beneficio para el país en el acto bilateral firmada en ese entonces y eso no lo digo yo hubo una investigación de bicameral de 10, 12 entre senadores y diputados que finalmente salió prácticamente por unanimidad de que no había ningún beneficio a pesar de que existieron colegas muy bien formados que utilizaron su inteligencia para tratar de este fundamentar que eso era beneficioso diría yo este en contra de los principios éticos y morales que deberíamos de tener todo en el ejercicio de la profesión se utilizó el tipo de negociación acomodativa en este caso la negociación presenta una actitud de perder ganar con un tipo de conducta pasiva o sumisa las características de este tipo son cuando interesa mantener y cuidar la relación por encima de cualquier resultado se rige por el seguimiento por el siguiente principio una concesión de hoy puede significar un éxito para mañana se da cuando es necesario resolver una situación conflictiva en este tipo de negociación el negociador adopta una conducta más sumisa y conciliadora con respecto a la otra parte al realizar esta estrategia el negociador es consciente de que no se obtendrán los mejores resultados a corto plazo en esta técnica lo que prima es la paciencia esperando recoger los beneficios a largo plazo es como dejar de ganar a la otra parte al principio se utiliza cuando se da importancia de la relación con la otra parte o cuando es necesario ganarse su confianza con vista al futuro sintiendo la presión de los brasileños era como en esta negociación prácticamente los brasileños dijeron nosotros queremos 10 manzanas 5 pomelos y 4 naranjas y la negociación paraguaya partió del presidente al principio en vez de las 10 manzanas te voy a dar 8 en que eres 6 naranjas te voy a dar 5 y el resto es la mitad y con eso tratando de que Brasil no se enoje que saque la presión que tenía encima y las consecuencias iban a ser nefastas para todos el trasfondo del acta bilateral fue económico y político generó fuerte tensión técnica y diplomática y las consecuencias la consecuencia fue una crisis política sin precedentes casi le costó un juicio político al gobierno conclusiones sobre el acta bilateral Brasil utilizó sus mejores hombres y se mostraron unidos en todas las negociaciones y te puso un tema muy sensible a la población se despertó el espíritu nacionalista en torno a teipú se instaló el debate en la sociedad cualquiera opina y sabe hoy en día qué es lo que se está negociando Paraguay debe limpiar sus pendencias con Brasil no podemos llegar a sentarnos en una mesa donde existan elementos que puedan utilizarse para chantajearnos no se puede improvisar no se debe negociar bajo chantaje no se debe negociar a espalda del pueblo el apoyo popular es fundamental es más cualquier negociación lo mejor es hacerlo con hinchada que tengamos a la población de nuestro lado David contra Goliat es un partido muy complicado no podemos irnos nosotros escondidos en una mesa donde Goliat va a imponer sus condiciones nuestros representantes deben anteponer los intereses nacionales de todo y deben gozar de total credibilidad muchísimas gracias por el aguante y ha sido para mí un gran honor poder compartir con usted esta vivencia muchos de estos datos que yo les presenté son datos que en todos estos 30 años estuve muy cerca y pude escuchar muchas historias y fui recogiendo y bueno traté de resumir de la mejor manera para poner a consideración de ustedes hoy en día muchas gracias vamos a dar inicio a la ronda de preguntas cualquier pregunta que tengan pueden poner en el chat y vamos a ir leyendo y va a contestar el ingeniero la primera pregunta dice usted mencionó que la energía excedente y energía superior a la garantizada solo considera pago de royalties y resarcimientos sin embargo dentro del presupuesto de la CUSE uno de los ítems es el pago por royalties ¿podrías aclarar ese punto? ok copia un poquito el recortado pero este si la cuando se acuerda en el año 2003 la forma de establecer los costos para esa nueva energía que no estaban previstas en el tratado que era energía excedente energía superior garantizada y energía garantizada se estableció que los costos para cubrir todos los compromisos de Itaipú iban a estar encima de la energía garantizada que era prácticamente el 95% de la energía que sale de la potencia contratada y esa pequeña energía superior garantizada en torno al 5% más todo lo que se podría producir por encima crear excedentes entonces a eso solamente se le iba a cobrar se iba a tener en cuenta para 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 el costo el pago de royalties y resarcimiento que son dinero que tiene que recibir cada estado eso reciben en parte iguales Brasil y Tawai entonces ese costo de la energía garantizada era muy superior al costo de la de los flotes y fíjense en los valores actuales en los valores actuales hay prácticamente una diferencia de 7 veces es 7 veces más cara la energía garantizada con respecto a la energía excedente y a la superior a la garantizada la siguiente pregunta de Julio César Benítez dice ¿se puede nacionalizar la SEMD de Itaipú y que pase bajo la administración de la ANDE disculpe esas siglas no conozco no sé a qué se refiere SEMD es subestación margen derecha y según el anexo de ingeniero Fabián según el anexo el anexo de habla claramente creo que en el item 10 está el anexo B página 184 600 metros agua abajo de la central hidroeléctrica en ambas márgenes la construcción de dos subestaciones una en margen derecha y el otro margen izquierda nosotros Paraguay construyó exactamente a esa distancia y en esa margen sin embargo Brasil construyó fuera del ámbito binacional y a 9 kilómetros del calibro del Enrique y en territorio exclusivamente nacional brasileño que es Furnas y está totalmente fuera del ámbito de control de Iticú y nacional en ese sentido hay un incumplimiento de parte de margen izquierda en esta construcción cierto bueno y la administración el mantenimiento operación de todo lo que es la subestación de Furnas que recepciona toda la producción de Iticú en 60 y lo que le corresponde a Paraguay lo que excede también recepciona en Furnas pero con administración exclusivamente de funcionario brasileño que no es de Iticú funcionario de Furnas sin embargo en Paraguay en la subestación margen derecha es binacional y ahí está dentro del ámbito de Iticú y bajo la administración de mantenimiento operación de la Iticú binacional como en Iticú la dirección técnica el titular la titularidad lleva el brasilero y consecuentemente el titular de la subestación margen derecha donde se se acciona el 100% de la producción pero Bache está bajo el dominio absoluto del Brasil ahora mi pregunta fue esa si sería factible creo que sí mi pregunta es cómo nacionalizar la subestación margen derecha y que pase como subestación a cargo de ANDE Administración Nacional de Electricidad esa es la pregunta gracias por esa información Julio César es muy interesante si de hecho ya había escuchado más dentro de una de las posibilidades de los elementos que nosotros teníamos para llevar Brasil era colocar este punto te comento que nada más que el objeto de la presentación que hice era sobre estos tres experiencias que yo los conozco muy bien ahora lo que voy a mencionar es muy cierto y eso yo creo que amerita un análisis profundo y colocar dentro de lo que dentro de las variables a negociar oportunamente especialmente si se puede renegociar dentro de la ANESOC también corregir porque esas son una de las tantas asimetrías que quedaron dentro del relacionamiento binacional como disculpe como tanto se habla de soberanía energética como vamos a tener soberanía energética siendo que nuestra producción la llave de nuestra producción está en el bolsillo del vecino en este caso el Brasil entonces mal se puede hablar de ese tema de soberanía energética siendo que nuestra producción está bajo el dominio de nuestro socio condón gracias gracias julio excelente excelente tu acotación la siguiente pregunta es de elio coax que puede hacer el paraguay en el caso de que Brasil día que el anexo se está bien y la tarifa se reduzca y yo creo que Brasil así grueso y rápido hay muchos detalles dentro de los aspectos que se puede renegociar en el anexo se pero vamos a sacar dos tres puntos a mi criterio que es lo que a ellos les interesa uno es bajar la tarifa a ellos no les interesa si ellos actualmente están llevando casi el 80% 84% están llevando la energía dentro de tres años va a variar muy poco eso entonces no tiene sentido para ellos que esa tarifa aumente ellos van a querer que esa tarifa baje todo lo que se pueda sin hacer nada sin sentarnos a negociar ellos ya eso van a conseguir porque allá para febrero del 2023 la deuda se habrá pagado todo y como le mostré 62% de la tarifa está sobre el servicio de la deuda entonces esa tarifa va a bajar no más luego que otro punto que a ellos les interesa a ellos les interesa que esa energía que Paraguay no consume que le corresponde que ellos tengan disponibilidad total así como lo tienen ahora y otro punto que les interesa es el manejo del embalse de los tres puntos dos ya tienen en el bolsillo le falta manejar el embalse y con eso yo creo que ya están más que satisfechos entonces es evidente que ellos van a transitar todo este tiempo en base de esos tres puntos y algunos detallecitos de esos tres puntos el primero que baje la tarifa a lo mejor hasta le conviene a la ANNE le conviene claro que le va a convenir a la ANNE va a comprar por menos costos le va a ser más fácil eso transferir a sus clientes el desgaste va a ser menor por fin la gente va a tener una tarifa más barata que el anhelo de todo paraguayo el segundo punto es el punto de la disponibilidad de energía ese si es un punto yo creo que Paraguay es el punto sobre el cual nosotros tenemos que batallar y el tercero el manejo del embalse y bueno eso va a tener que ser probablemente una moneda de cambio bien fuerte de alguna manera de tal manera de equilibrar los intereses si no hacemos nada tal cual como yo creo que esto está caminando porque hay que agregarle los condimentos políticos que rodean a toda esta negociación más ahora apareció el COVID entonces hay que ver que la situación del 2019 esta parte cambió muchísimo y en el 2019 en el mes de agosto prácticamente hubo una bisagra en Brasil y en Paraguay acuérdense que esto tuvo repercusión fuerte en el Brasil en el Brasil se abrió también una investigación el congreso también se manifestó se llenaron de periodistas de redes importantes como la Globo que tienen una fuerte crítica al gobierno de Bolsonaro vinieron estuvieron aquí por Paraguay buscando información para comprometer al gobierno de Bolsonaro y bueno yo creo que esa fuerza que tenía Brasil bajó ellos son los que estaban empujando esto ahora entró en un baño maría en el 2022 hay elecciones de Brasil Brasil por su forma de gobierno tiene una reelección Bolsonaro probablemente va a querer entrar en eso Paraguay en diciembre va a tener ya sus internas con lo cual ya vamos a estar todo un poquito desenfocado de este tema entonces realmente todo indica que la NEC eso se difícilmente esto se revea o se verifique antes del plazo y además eso agréguenle que cualquier acuerdo que se llegue en alguna mesa de cualquier tipo tiene que pasar por los parlamentos y ahí si hay un tinte político y eso lleva tiempo lleva tiempo convencerle y detrás de todo está un país está la población o sea que el tema no es fácil yo creo que está muy difícil con toda esta enmarañada de situaciones que esto pueda avanzar con la desconfianza enorme que hay dentro de nuestro país principalmente yo creo difícil que esto pueda avanzar y si no avanza la tarifa va a bajar y todo todo lo demás va a continuar igual no sé si me escuchan si te escuchamos hay otra pregunta más en el chat dice puede ser duplicado o triplicado el precio de la sesión de energía de 9 a 18 dólares ejemplo un senador liberal me dijo que si eso se logra Paraguay estaría bien ya y bueno como nosotros ingeniero solemos decir el papel aguanta todo fíjense que ese tema de la sesión o sea que el factor multiplicador fue aumentando yo creo que el mayor salto se dio con el gobierno lula ludo se triplicó y bueno todo es factible pero eso tiene que venir en base a un acuerdo yo diría que hay más un componente político que técnico y va a depender mucho de las fuerzas que tenga nuestro gobierno con el gobierno brasileño o de la intimidad o del relacionamiento de la amistad no sé cuántos otros elementos más tienen que entrar en juego así de entrada yo creo muy difícil ahora no deja de ser interesante sería interesante ahora bien hay que hacer los números y ver cuánto eso significa estuvimos viendo que el valor de la sesión recibían en el año 2019 estaba creo que en el valor de los 160 millones de dólares aproximadamente y bueno sería casi 3 llegaríamos casi a los mil millones bueno podría ser interesante pero hay que no hay que perder de vista lo siguiente la energía disponible para este para que podamos hacer cualquier negocio o sesión eso dentro de 10 años probablemente ya no va a existir en el ritmo que estamos creciendo o que estábamos creciendo pre-COVID porque ahora con el COVID esto se frenó un poco y bueno teníamos 10, 12 años más 13 con suerte antes de utilizar toda la energía disponible en Itaipú entonces allí la figura de la compensación por sesión de energía ya prácticamente no existiría entonces yo creo que el gran desafío para la renegociación de la NEC es hacer una negociación mirando no solamente por los 10 años imagínense que ahora tuvimos que esperar 50 años para volver a renegociar no sé cuánto tiempo más para cuánto tiempo en qué escala de tiempo o cuántas veces o cuáles van a ser las condiciones podría ser una solución parcial y dejar para renegociar lo que se venga o lo que aparezca después pero lo que yo creo que sí todos coincidimos los entendidos y los que muy poco entendemos de este tema de que Paraguay tiene que tener un mayor beneficio de la energía que le corresponde en Itaipu en eso todos estamos de acuerdo ahora la forma la fórmula cómo llevar y bueno ahí viene un gran debate que yo creo que ese debate es lo que está faltando está faltando que la gente participe y especialmente la gente joven como estoy viendo ahora que hay mucha gente joven porque este es el futuro de los jóvenes ¿verdad? los que ya estamos de salida bueno a lo mejor fuimos parte de algunos de los grandes errores yo por ejemplo entré en el sistema eléctrico cuando nadábamos en energía no teníamos necesidad de hacer nada más teníamos Itaipu a cara gris ya se le está energía de sobra ¿verdad? y bueno ahora se nos viene el desafío que la generación ya va a ser problema ya no solamente la transmisión y la distribución otro problema otro desafío es una generación nueva que va a tener que mirar esto con otro chip ¿verdad? y bueno cualquier idea innovadora va a ser importante y donde uno menos piensa puede salir esa idea por eso yo creo que es muy importante el debate que la gente participe que se escuche que se le escuche a la gente que se le escuche a las personas que ya dieron su vida que ya están de salida que están en sus casas que son jubilados a los que están comenzando a los que están saliendo de las universidades todos tenemos que participar porque esto va a representar un antes un después para nuestro querido Paraguay si hacemos bien las cosas y si hacemos mal y bueno vamos a tener que pagar las consecuencias y las consecuencias lastimosamente más la cruz más pesada lo van a tener que llevar los jóvenes la siguiente pregunta de Félix Fernando Huerta dice ¿cuáles son las posiciones del ingeniero Fabián Cáceres con relación al anexo C de Itaipú para el 2023? bueno Félix Fernando creo que ya respondí ¿verdad? los grandes puntos a mi posición y bueno yo creo que bajar la tarifa le beneficia a Brasil a la ANDE le beneficia y yo creo que Paraguay puede sacar beneficios sobre bajar la tarifa ahora yo creo que la energía que no utilizamos nosotros tenemos que decidir qué hacer con esa energía tenemos que tener libre disponibilidad para venderlo en el mercado que mejor nos paguen ya sea nuestro mercado interno de repente pueden venir empresas que generen trabajo porque hay empresas que pueden venir a consumir como los Bitcoin de la noche a la mañana vienen y están a su container utilizan alta demanda por refrigeración pero no generan trabajo ¿verdad? entonces yo creo que en ese punto tenemos que tratar de que cada kilo hora que metamos que genere trabajo ¿verdad? no puede ser que continuemos en este tipo de política energética que lo único que hace es quemar recursos sin generar riqueza yo creo que esa energía tenemos que ver la forma de disponibilizar de ver la forma de vender en otros mercados ya sean mercados colindantes inclusive ver la forma porque habían estudios propuestas en otros tiempos de vender energía a Chile hubo propuestas de vender energía a Uruguay y por qué no volver a revisar todos esos desafíos volver a ver cómo podemos hacer pero primero tenemos que conseguir dentro de una mesa de negociación que ese derecho se nos reconozca no se nos va a reconocer por el solo hecho de sentarnos y que ellos entiendan ah por fin está bien yo les voy a decir una cosa Brasil va a cuidar sus intereses Brasil va a pelear por cada milito va a colocar a los mejores hombres ellos se están preparando ellos nos van a improvisar nosotros estamos cambiando permanentemente de negociadores estamos improvisando todo el tiempo es muy peligroso la forma que estamos manejando este tema que es trascendental es trascendental para el país para la ciudadanía eso ya se vio el año pasado sinceramente yo me sorprendí cuando visto de que ante nuestra denuncia el país se levantó yo les cuento jamás me esperé eso porque nosotros cuando salimos con el ingeniero Ferreira nosotros nos tiramos del paracaídas nos tiramos del avión sin paracaídas no sabíamos lo que iba a pasar verdad y bueno gracias a la movilización ciudadana se le hizo revertir esa situación fíjense el poder de las movilizaciones yo creo que si me preguntan mi posición de la renegociación y bueno tenemos que ver la forma de que esa energía que nos corresponde y que ahora estamos entregándole como sesión y que Paraguay recibe nueve dólares y poco por esa energía y ese con esa energía nosotros podemos ganar mucho dinero siendo inteligentes y sabiendo cómo ubicar y a cambio probablemente vamos a tener que entregar algo todo es algo a cambio de algo ahora hay que ver que lo que se entrega sea equivalente o mejor o sea que no sea en perjuicio total de nuestra economía nosotros necesitamos dinero necesitamos infraestructura necesitamos inversión urgente y si no hay recursos financieros no es todo una utopía con el dinero que recauda el Estado no vamos a dar el gran salto que necesita este país que cada vez está más lejos de la realidad del mundo de los países vecinos ni qué decir espero haber respondido la siguiente pregunta de Hugo Corbalán dice a Paraguay le conviene cómo está la cosa porque para febrero del 2023 le falta poco le conviene cómo van las cosas y yo creo que que no acá el gran beneficio va a ser Brasil porque Brasil prácticamente de los tres grandes puntos que yo creo que ellos van a querer dos ya tienen en el bolsillo para poder llevar el último punto van a tener que negociar algo ellos ya saben más o menos qué es lo que nosotros queremos negociar y yo creo que a ellos hasta le interesa a lo mejor a ellos qué es lo que le conviene pensando así rápidamente les voy a decir es tirar esto hasta que Paraguay ya no tenga más ningún interés en entrar en su mercado porque cuando nosotros consumamos todo ya no vamos a tener nada para entrar en su mercado ellos no quieren que entremos en su mercado y como ya faltan 10 años y esto se puede enfriar de alguna forma chicanear como dicen los abogados y con eso de ellos yo creo que ellos tienen prácticamente el control de la central ya tienen gran parte de lo que ellos quieren lo obtuvieron ya prácticamente en el origen del tratado muy pocas cosas fueron ajustando entonces es evidente que ellos yo creo que el interés de ellos de mantener el estatus quo es mucho mayor que el nuestro en este caso yo creo que los más interesados o deberíamos ser los más interesados en renegociar ese tratado somos los paraguayos la siguiente pregunta de Jorge Gabriel Pereira ¿sabe si en los altos niveles del estado paraguayo en los que le preocupó participar alguna vez se puede decir que nuestros gobernantes saben lo que quieren para el futuro energético de un país a corto mediano y largo plazo mira Jorge esa es una pregunta muy difícil de responder yo creo que esa es la pregunta ¿verdad? y sinceramente yo no tengo la respuesta yo fui sorprendido en el año 2019 cuando al finalizar el año en la víspera de navidad el gobierno saca un decreto designando el equipo negociador el equipo negociador de Itaipú en representación de Paraguay y este pone como representante al presidente de la ANDE en ese entonces ministro de obras públicas cancillería este el ministro de y bueno tres cuatro cuatro personas y yo este voy observando de que las personas designadas por lo menos dos de ellas eran personas que defendieron el acta radiales televisivos escritos defendiendo abiertamente de que porque nos iba a tornar un país previsible y quiero saber la previsibilidad es algo que nos iba a dar algún guaraní a más en nuestro bolsillo esa previsibilidad la contratación hasta el 2022 para lo único que le interesaba a los brasileños a Paraguay no le interesa a Paraguay le interesa ser interanual como siempre lo hizo pero somos un mercado pequeño pero este defendiendo abiertamente y a los otros representantes nunca les escuché opinar sobre este tema nunca le escuché si les daba frío o calor el tema de ante esa situación sinceramente a mí no me generaba ninguna confianza de ese equipo yo creo por la experiencia de haber estado varias veces en muchas oportunidades sentado frente a frente con los brasileños tenemos que poner gente con carácter gente que sepa defender sus ideas que entiendan que este se pongan la camiseta de Paraguay te voy a hacer una una analogía que alguna ya lo hice y alguien se molestó pero pero yo creo que es una analogía que pinta bien un José Luis Chilaver hay que ponerla ahí José Luis Chilaver jugaba en el fútbol argentino era el ídolo de Belestad iba y jugaba con la selección paraguaya y le carga el hombro a Paraguay y se plantó con los argentinos bueno así tiene que ser nuestro representante cuando es la cancha tiene que sentir en la piel la camiseta tiene que saber que representa un país de 7 millones de habitantes donde el 84% de esos habitantes están en la clase son de la clase pobre ¿verdad? no se necesite la clase pobre clase pobre que apenas vive el mes para comer que su consumo de energía eléctrica no supera los 300 kilowatts hora a mes y eso yo sé porque fui gerente comercial y recuerdo muy bien el 84% de la población no consumía 300 kilowatts hora a mes que esa exoneración que se dio ahora fíjense hasta 500 kilowatts hora a mes y más del 75% casi 80% de la población fue beneficiada hagan sus cálculos hay gente que no no paga más de 100 mil mil por mes y ese es más del 80% es gente muy humilde entonces a esa gente le estás representando y tenés que tener bien puestos no podés estar vibrando en 50 o 60 50 ciclos albis rojo conocido reconocido gente que ya haya como se dice que se gane la confianza porque caso contrario estos pobres tipos que están en esa mesa negociadora sabe que va a pasar sea lo que sea lo que negocia van a ser condenados como vende patria porque nadie va a creer que es lo que si con 100 algo fue peleando beneficio paraguay todos vamos a confiar que fue bajándose los pantalones esa es la situación actual entonces eh respondiendo a tu pregunta mira yo no sé si el gobierno tiene eh noción de lo que está haciendo porque al designar un equipo negociador que no tiene la confianza de la ciudadanía e insistir con esta persona yo creo que este en parte no tiene noción de lo que están haciendo y que creo que en honor al tiempo podríamos ir cerrando ya son las 10 de la noche no sé qué te parece me parece muy bien ya creo que fue bastante interesante de parte del capítulo te agradecemos muchísimo por aceptar nuevamente nuestra invitación y también a todos los que participaron y les esperamos a todos en próximos eventos y al ingeniero Fabián también siempre le tenemos las puertas abiertas para cualquier otro evento muchas gracias muchas gracias a todos gracias por el aguante disculpen si me excedí un poquito el tiempo y disculpen si utilicé algunos términos un poco duros pero yo creo que como he dicho le digo a algunos colegas yo ya crucé el Rubicón y eso me permite ser sincero y hablar con mucha honestidad así que gracias por la oportunidad y hasta una próxima para lo que